Saludos, la primera figura y directora del ballet nacional de Cuba, Bienza y Valdés, regresa hoy al escenario como protagonista del clásico Giselle, como parte del programa del Festival Internacional del Ballet de La Habana. El historiador de la institución, Miguel Cabrera, destacó en conferencia de prensa que el primer bailarín italiano del teatro La Escala de Milán, Jacopo Tisi, acompañará a Valdés como Albrecht en la función de hoy en el Teatro Nacional, la culminación de un ciclo de cinco representaciones de este clásico en conmemoración de los 74 años de la compañía cubana. La directora del ballet nacional de Cuba, quien ha estado fuera de los escenarios por un tiempo debido a su maternidad, dijo en conferencia de prensa que ha sido un proceso largo, pero de completa dedicación y entrega para lograr la excelencia. Sobre la actuación de la joven directora cubana, Cabrera recordó que hace 25 años, el 14 de diciembre de 1997, Piensa y debutó como una nueva Giselle cubana, a la vez que consideró un honor para el ballet nacional de Cuba que ella reaparezca el día en que esa obra puso a nuestro país en el mapa mundial del ballet, el 2 de noviembre de 1943, con la interpretación de la prima valerina absoluta, Alicia López. Este jueves, Liuba María Evia presentará desde su perfil de Facebook el nuevo disco Para Volverte a Ver, e interpretará en la presentación algunos temas. Le invito a ver un fragmento de entrevista realizada por su equipo a la cantautora, donde nos habla del disco. El disco finalmente se va a llamar Para Volverte a Ver, que es una canción que sobrevive gracias a las personas maravillosas con las que yo trabajo. Es una canción de las que hice cuando el confinamiento, incluso había detalles que no había trabajado de algunas estrofas que quedan guardadas allá, pero tenía el 80% del tema. Y alguna vez, pasándole la mano a la guitarra, me dijeron, por favor, esa canción, ¿cómo no la vas a cantar? Y bueno, finalmente, no solo llegó, sino que al final fue la que le dio título a este volumen. Yo creo que el título es como el nombre de un hijo, ¿no? Que tiene que recorrer, tiene que tener un sentido, tiene que tener un... Alguna vez hubo una especie de concurso solicitando, sugiriendo el título del disco. Y me acuerdo que hablamos de dos o tres títulos que aquí están, besos de café, relámpago verde y tatuaje en mi voz. Pero finalmente apareció esta canción, que es una canción muy noble, muy de confesiones, en medio de aquel abrupto momento de la pandemia. Fue una de las primeras que escribí, encontrándome sola en mi casa con mi perro, en medio de situaciones extremas, incluso desde el punto de vista sentimental. Y creo que esa era la canción que correspondía para nombrar a todos los hijos que participan en esta casa, que es este disco, ¿no? Para volverte a ver. Invento tu ciudad dentro de la mía y vuelvo a la niñez para espantar cada gorrión, crayola, cascabel, luna que amaca la ilusión, para volverte a ver. Borre los mapas y el reloj y pinto un corazón en la pared de la imaginación. Y se inauguró en la Galería El Reino de Este Mundo de la Biblioteca Nacional José Martí la exposición colectiva Soñar Despierto, un homenaje desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas a los 60 años de la Escuela Nacional de Arte. Asistió el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Testimonio del rigor de la enseñanza artística en Cuba y de la ingente labor formativa durante seis décadas de la Escuela Nacional de Arte. Resulta esta muestra colectiva, afirmó el director de la Biblioteca Nacional José Martí, Omar Baliño. La presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Norma Rodríguez de Eribeck, subrayó que la creación de la ENA fue una idea de Fidel y que soñó a la cultura como espacio de libertad y motor de desarrollo social. La exposición le integran 40 obras de diversas manifestaciones de la colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, creada por artistas graduados en diferentes cursos de la enseñanza artística. Según la curadora Crisly Pérez, la diversidad de estilos y de temáticas evidencia en el gran potencial artístico que ha desarrollado esta institución de la cultura cubana durante 60 años. Así concluyen las culturales. Muy buenas tardes.